¡En pie, todo el mundo! Reside a la vista, su señoría, Olegalia Riñero, hermano del cocinero. Siéntese, lo que sea diarito, que te corten el agua, que pase la custodia. Este, este señor juez, este es el barrio de mi cocinio. Señora, si los dos niños son negros, ¿serán dos negros? ¡Vamos, digo yo! No, señor guardia, es que era. Verano y julio estaba muy moreno. Y ese es un cable, señor guardia, que tengo un menopondo y una bata manchoa. ¡Me coste la casa! ¿Y usted, señora, qué dice? Que también es el barrio de los míos. ¿Cómo que no, piso? ¿Ya no te acuerdas? Cuando estaba moviendo el programa en dos o tres, responde otra vez. ¡Y a fin día, y todavía no era una! ¡Y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura! Si tú nos dices, ven, vamos corriendo. Si tú nos dices, ven, enseguida estamos aquí. Porque no tenemos un culo, déjate de caer. Esos cheques que son tuyos, fílmalos de una vez. Si sueltas tú el panel, todo cambiará, si no yo te diré, que si es con mi papá, y si no dice ven. No sea más chufla ya. Quieren pedirle a la Juana, la canastera del cargue, de aquel chiquillo que tuvo, nació con el duende y el arte del campeón. O se soñó en ser torero, porque más con nada le dejaba el hambre. En escuela tuvo las aguas, donde comenzó a cantar. Garzón de yunque y martillo, como así subía, entre rabizales. Él en Montilla demostró, siendo un chiquillo que era el más grande. Pero el tiempo ya pasó, y el hombre se convirtió. A su mujer conoció, la chifra que iluminó, y le inspiró todo su cante. Importancia nunca dio, a todo lo que ganó, ni a su vida. Con el cante se volcó, curándose con esto a su herida. Pero el contado, por Dios, no era don para esta tierra. Y un buen día lo llamó, y le digo, camarón, desde hoy ya eres leyenda. La milfa y su familia, cuarenta y tres periodistas, amigos de los porteros, y todos los que quieren, y alguien socialista. El loco de la colina, la mujer y niño de los rabollistas, los depurados diarios, la guardia municipal, alcalde y conceales, otro que rebende, con el bolián. Y el que consigue un cante, regalando a Mariscal, un poco la banque, los niños del Caribe, con Linar y Guaocet, y el de los de saber fecha, y de ver temer, también la carne y el romero, los de la televisión, los de diputación, y la juquera, los que venden en el bar, la peña y entidad, la venta de pera. Y si tú quieres entrar, tienes la cosa muy clara, ponte cola y apagá, aquí están ellos, aquí estarán, bajo la ceporos, la cara. Se colore el teatro, con un cacho bocadillo, y pa' que no lo vean, se lo mete en el bolsillo, agacha la cabeza, a ver que se pone oscuro, que venga su bocao, que engulle como los punos, la patiente, la panceta, la vela y quiere comer, venga dale ya, agacha el toque, más pica bien, un bocao le dio, y dijo que buena la salsicha, él se retorció, y dijo chiquilla, bocao no, joder que duele, me cago en todos tus casas, que el bocadillo era de tortillas, hay tontos de cuantos nacen, hay tontos de cuantos son, y tontos que vuelven tontos, hasta las mares de un palión, y la tiene tan grande, que le llega a los comillos, que puede relligarla, por medio de los calzoncillos, le llega a la rodilla, después de darle una vuelta, y todo lo que le sobra, hasta el guanete le llega, anda allá a la choc, que la tiene un salerá, una cosa así, si es que el carajo vaya a grubar, la prefiero yo, luego tamaño de ser mi prima, más o menos así, del recortadita, caraca por tu madre, vaya con llazo de corbatita, hay tontos de cuantos nacen, hay tontos de cuantos son, y tontos que vuelven tontos, hasta la madre se lo parió, ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! 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 Oh papi dime tú, dímelo Ay dime, dice verdad lo que las estrellas Lo dice, para este año lo que se espera Dinero, mucho dinero no lloverá Y todo el que quiera podrá cobrar Que vaya mal ahí se conventora Si arreglan la fotocopiadora En los amores, dicen los hijos Que no podemos continuar con la tradición Ya no se puede sacar ropero Porque el potrado en las paredes se encuentra todo Haremos tanto, juego en el sexo Que con nosotros una alegría podemos entrar La muchachita, tenga cuidado Que a fuego vivo, maraparapa, maraparapa Cállala, una, 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 una Que ya me voy para allá Si no tenemos alegría, dinero no lo vidente En el chuve de tu casa, metan los de los corrientes Que nos vayamos de marcha, pero no bebamos mucho Para que todos los cubatos se los tomen del orgullo Pero bien que cantas, eres aclamado por la hipermaza Olé, olé Pa Los desprendedores que no funcionan, miran que guasa Olé, olé Miran que guasa, miran que guasa Pero no te vayas a preocupar Porque estamos enterados Cuando tú vas pa' la ducha A veces se acuerda mucho Que te escuchas a ti cantando Por lo mal que tú lo haces Es cuando se corta el agua Es cuando se corta el agua La chica se ataca Y es que no hay No hay derecho, no, no, no hay No hay derecho, no, no, no hay No hay derecho, no, no, no hay Y le digo sin lavar Cuando termine el carnaval y guarde yo el tifrán Ponga atención porque se crea autoridad Ya estamos hartos de apretarnos el cinturón Hable lo que se puede No crean que de fiesta solo vive esta ciudad Ni el interés turístico va a deberá Vergüenzada a los que no quieran convencer Buscando la salida ya nos vamos a disfrutar En esta fecha la pena no quiero al mar Ahora triste de todo año hay que volar Estamos en carnaval Buscando la salida ya nos vamos a disfrutar En esta fecha la pena no quiero al mar Ahora triste de todo año hay que volar Estamos en carnaval Buscando la salida ya nos vamos a disfrutar En esta fecha la pena no quiero al mar Ahora triste de todo año hay que volar ¡Suscríbete al canal!